Hola amigos, hoy os voy a hacer una longaniza o sarchicha, según en el sitio que estemos le llaman de una manera o de otra, albino, muy fácil de hacer. Os voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para hacerla. Pues aquí tenemos 6 longaniza o sarchicha, como queráis llamarle, un poquito más de un dedito de aceite y la misma cantidad de vino blanco, una poquita de pimienta negra molida y 5 dientecitos de ajo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. En primer lugar vamos a poner una sartén al fuego y vamos a echar el aceite. Vamos a echar el aceite a la sartén. Mientras se nos calienta vamos a ir tirando los ajitos. Vamos a echar el aceite. Vamos a echar los ajitos. Vamos a echar los ajitos. Pues ya que lo tenemos pelado, vamos a ir troceándolo, para que se nos vaya brillando un poquito. Cuando veamos que ya está un chiquitín frito, vamos a poner lo que es la salchicha o la longaniza. Pues ya vamos a ponerla. Esta es de pollo que la hace el carnicero donde yo compro, de aquí del barrio donde yo vivo. Que no tiene apenas nada de grasa. Las ponemos que se nos hagan un poquito. Pues ya están un poquito fritas, le vamos a echar un poquito de pimienta y un poquito vino blanco. Y ya dejemos que el vino se evapore. Una receta muy sencillita de hacer. Con una salchichita y un huevo frito ya tienen una comida hecha. Para hacer a rola cubana, con su huevo un poquito de arroz cocido. Pues ya la tenemos finalizada. Vamos a emplatarla para que veáis el resultado final. Pues ya la tenéis ya finalizada y emplatada. Espero que la hagáis muy sencillita de hacer. Como aperitivo, con una huevecita frita al lado, con unas patatitas, con una rola cubana. Con todo eso se pueden hacer.